¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2APay. Y además si compréis las skins con Traylo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío chicos y chicas! Vamos con Scouters CS que al parecer se ha hecho un clash de locos. Vale, al primero ya le tiene localizado. Este es el mejor jugador del mundo con Scout. Solo juega Scout. Se le apela cualquier arma. Es un bestia. Es un puto animal, tío. Es que es muy, muy, muy bueno. Es insane, tío. Vale, vamos a ver ahora a alguien que dice, pues, practicar en el aimlab. Que se ha sacado el trasto. Bueno, ya lleva dos kills. Vamos a ver. ¡Uh! Sexy. Ese tío ha estado muy, muy top. Vamos a ver si se hace el ace. Lleva al cuarto. Y al quinto. Le ha costado más, pero lo consigue con ese spray. He visto que alguien intentó esto hace unas semanas. Y yo, pues, lo probé. Y me ha salido. Vamos a ver. Estamos en el mapa de caché. Está subido encima de la farola. Como sabéis, en el reward que ha habido hay una farolita en la cual te puedes bustear. Y chicos y chicas, aquí empieza el destrozo. ¡Madre mía! Todo, cabezas. Menudo animal con la Max 7. Yo no mato. Vamos, con la Max 7, mi vida. Vale, vamos a ver ahora un holdeo con el AWP. A la gente de corta que intenta entrar. Vamos a ver cómo lo hace. Posición muy complicada, ¿eh? O sea, como veis, es un pixel. Y está conectando las balas del compañero. ¡Uh! Muy, muy top 3. Va muy complicado, como he dicho. Y ahora vamos con el siguiente clip. Otro 4K. En este caso, con la Diggle, chicos y chicas, one-tapeando. Como veis, los terroristas todos tienen armas. Pero la bomba de A está cerrada por este animal que se acaba de hacer 4 headshots. Como 4... Joder, como 4. No sé ni hablar. Como 4 catedrales que no sé ni hablar. ¡Madre mía! Vamos a seguir. En este caso, con otro Clash. AWP en mano. Vamos a ver cómo lo gestiona. Mata al primero que estaba empanado. Mata al segundo en la zona de main. ¡Hostias! Que Flicardo le ha metido al tercero. Y el cuarto le tiene en caseta encerrado. P250, la opción más inteligente. Y consigue el Clash de un headshot. El flick ha sido astronómico. Y seguimos, en este caso, con un Ace AK en mano en el mapa de Inferno. Me hace gracia que han plantado la bomba y no ha muerto ningún CT. ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, el posicionamiento de mira que tiene este tío es descomunal. Se hace también al quinto y, por lo tanto, el Ace. Vamos a ver otro Clash. Uno para cuatro. Están de moda los Clashes en este vídeo, ¿no? Se hace al primero. Coge la Scout. Vamos a ver si la acaba usando. Mata al segundo. El tercero corta. Y al cuarto que le intentaba acuchillar. Eso te pasa por bobo. El uno para cinco más rápido de la historia. ¿What? Vamos a ver si es verdad. A ver. Vale. Vale. Ok. Pues lo tiene que matar ya. Es muy rápido. Posiblemente sea más rápido de la historia. Es muy, muy rápido. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. El Jumpsion Head. Atención, eh. Porque es el título del de locos. El salto. Headshot más largo que he hecho en mi vida con la Deagle. Vamos a ver. O sea, si ya con la Deagle es difícil matar quieto saltando y a larga distancia. Eso es una mierda. O sea, ¿alguna vez os ha pasado esto? Realmente en los comentarios decirme. ¿Alguna vez os ha pasado esto? Menudo tiraco le ha metido al de apartamentos. En fin. Toca el turno de ir. A la segunda sección. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Vamos con el primer clip que dice esquivando todas las balas como Neo. Vamos a ver. Ok. Ok. ¡Uh! Pero que cadereones aquí hace eso, por favor. Claro, el otro se ha quedado sin balas. Madre mía, que buifeada. En fin. He sido... Bueno, a ver. Es que la traducción no sé cómo hacerlo. Es CSGO ED. ¿Vale? Que es como cuando CSGO te trolea y no consigues conectar las balas. ¿Vale? Capturado con este inserio. Vosotros a HyperX ya sabéis. ¡Uf! O el disparo. Se la ha comido, ¿eh? O sea, esto tiene que ser MM sí o sí. Porque fijaros. O sea, está quieto. Y el tiro es que le atraviesa literalmente la cabeza. Bueno. El Tick Rage, ya sabéis. Cuando mandas a alguien literalmente a Heaven. Vamos a verlo. Joder con este inserio. Me cago en la puta. Pues nada. O sea, menudo tortón. Me ha metido esa Deagle, ¿no? Valve WTF. Vamos a ver. ¿Esto qué es? El puto valorado que es la ulti de Soba. Que me he perdido. O sea, este es el bug del Tassel que me encontré el otro día con el Cazando Hacker. ¿Me habéis dicho que es antiguo de cojones? Pues parece ser que ha vuelto. ¡Ah! ¡Que sigue! Esto lleva a parar el clip. Y aún sigue. Bueno, pues nada. En fin. El Soba se ha pasado del juego. YouTube o Clip. Antes de terminar el vídeo. El niño más troll de la comunidad de CSGO. Vamos a ver. Esto es la blast que se ha disfrutado. Pero es amor para todos. Me he follado a tu madre. ¡Pero niño! ¡Pero niño! ¡Que mañana tienes ese examen de matemáticas! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Dónde habrá aprendido esas cosas? Otro strike, chavales. En fin, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!